Música Que tal amigos como están bienvenidos a un nuevo video Y en esta ocasión les traigo pues ahora si que la recopilación o lo que se sabe de Plan Bersumbis 2 hasta el momento Por supuesto pidiéndoles una disculpa por no haber subido videos en dos semanas Pero pues la falta de tiempo me impidió grabar videos Y por supuesto recordándoles que se pueden ir a pasar a mis redes todas ellas abajo en la descripción Facebook, Twitter y Google Plus Y pues bueno como sé que algunos van a ir a comentar que por qué no he hablado de lo siguiente Este pues vale Por qué no he hablado de esto Por qué no he hablado de un juego que la verdad me decepcionó muchísimo No me decepcionó porque yo no venía esperando nada de él Yo no venía esperando nada de ello Bueno tal como ustedes Este me vino a sorprender el juego y de hecho yo no sabía que iban a sacar algo así Pero la pregunta era ¿Era necesario un juego ahorita? Esto es una respuesta para aquellos que creían que PopCap se está quedando sin ideas Pues esta es una respuesta para que piensen que no No se está quedando sin ideas Pero pues bueno no hace falta un PVC al Estado Español Esto es lo que voy a decir Y no me voy a meter en más líos Bien pues hace tres semanas estuvieron los eventos de Luke Estos eventos del Mono Verde No sé cómo se dice Los eventos de Luke de San Patricio creo que es Y pues estos eventos duraron creo dos semanas Dos semanas entonces pues eso es el seguimiento que le hemos venido dando al juego Tampoco es que haya sido unos eventos muy relevantes No vino nada importante Este pero pues bueno Y pues ayer sacaron el trailer de Spring Los eventos de Pascua Se suponía que Grocella Eléctrica iba a venir para esta actualización Pero no pasó nada Ni siquiera con una actualización Pero solo añadieron la munición Y pues estos eventos durarán dos semanas Y pues bueno como ya sabíamos Se van a venir una actualización La actualización creo que es 3.6.1 3.6.1 Ya habíamos hablado de esto No es 4.6.1 Ya habíamos hablado de esto Se van a venir este prototipo de los minijuegos Van a venir un nuevo minijuego Y la maquinita esta será Pues ahora sí que el icono de los minijuegos Nuevo minijuegos Ahí vendrán los de rompejarrones Se supone que va a haber más Y creo que será una especie de minijuegos Van a venir más Ok Y pues escuchamos el sonido de Grocella Para que recapitulemos la información Ahí les va Solo con el concepto Bien ahí está Grocella Ese podría ser un concepto Un concepto parecido al de la uva Y este Pues esta planta haría daño en un área Un área pequeña en su cuadro Y pues se va a ver así Como están viendo en el video Los minijuegos La parte de arriba se vería Una maquinita Que nos introduciría A los minijuegos nuevos Ok Bien Y ya recapitulando Aquí También en lo que Las novedades que se vendrán Para la actualización 4.6.1 Es que van a empezar a ¿Cómo se llama? A añadir El escudo La puntuación La verdad esto Lo veo sumamente innecesario Le quita estética Le quita identidad al juego Pues es algo bastante lamentable Si se lo voy a decir Así como se escucha No sé que está pasando con el juego Pero pues Hay ideas Hay ideas Pero yo no veo necesario Que haya una especie de puntuación Un escudo Porque le quita estética No me gusta La verdad No me gusta Ya se los dejo a su criterio Pero pues esto será lo que se viene Esto está programado Para que salga En abril Más adelante Se acaban los eventos Si bien la actualización 4.6.1 Con una planta Y mejoras de Confiabilidad Y mejoras de estética Que incluirá Lo que ya habíamos mencionado Y pues nada chicos Ya saben que Si les gustó el video Pueden dejar tu pulgar arriba Comentar que te pareció el video Y seguirme en mis redes Que estamos trabajando Para Para ti Ok Bien Pues nada Ya no quedaría nada más que decir Soy Tomás en el video Y John Donis Trabajando para ti Y nos vemos en un nuevo video Bye